En The Legend of Zelda Link's Awakening para Switch volveremos a acompañar a Link en una aventura en la que tendrá que despertar al mítico pez del viento para escapar de Koho Link, una isla extraña y misteriosa a la que llegó tras naufragar en uno de sus muchos viajes en barco. Esta premisa argumental la aleja de la épica grandilocuente por la que se suele caracterizar la serie para centrarse en una de las historias más personales de Link, ya que aquí no tendremos que salvar el mundo de las fuerzas del mal, sino encontrar la manera de regresar a casa, aunque por el camino haremos sorprendentes descubrimientos de un gran impacto emocional que nos harán replantearnos el significado de la palabra héroe y nos llevarán a dudar de nosotros mismos y de lo justo de nuestra empresa. Entrando ya en lo que es su jugabilidad, decir que nos encontramos ante una recreación extremadamente fiel del juego original de Game Boy que apenas ha sufrido cambios en su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que el mapa es el mismo, los pasos que tenemos que dar para avanzar y progresar se han mantenido inalterados, no se ha tocado ni un solo puzzle y todos los secretos están justo donde los recordábamos. Esto es algo que tiene muchísimo sentido si tenemos en cuenta que estamos hablando de una obra redondísima y cuyo diseño se estudió al milímetro, haciendo de la aventura una experiencia enormemente gratificante y satisfactoria que nos empuja a seguir jugando y a no soltar la consola hasta llegar a los títulos de crédito. En cuanto a sus novedades y mejoras, cabe destacar que los controles se han revisado por completo al disponer de mandos más complejos, por lo que ciertos objetos como la espada, el escudo o las botas de Pegaso se han asignado a botones concretos, mientras que ítems como el brazalete de fuerza se gestionan ahora como acciones contextuales. Gracias a todo esto, ahora la exploración es muchísimo más cómoda y agradable, ya que se reduce al mínimo el número de veces que tenemos que abrir el inventario para equiparnos con los diferentes artefactos que vayamos consiguiendo. Por otra parte, la movilidad de Link y los combates tampoco se han librado de cierta revisión. Si bien nos seguiremos moviendo únicamente en 8 direcciones, ahora nuestro héroe puede mirar a todas ellas, incluyendo las diagonales, algo que hace que los enfrentamientos y el plataformeo sean considerablemente más orgánicos e intuitivos. También nos ha llamado mucho la atención una nueva mecánica con la que podremos desequilibrar a nuestros rivales cuando bloqueemos sus ataques con el escudo, dejándolos totalmente expuestos a un contraataque. Una solución muy ingeniosa y acertada al problema que suponía replicar con los nuevos gráficos los duelos contra los enemigos que son capaces de protegerse. Continuando con las novedades, también es de reseñar el hecho de que se haya duplicado el número de caracolas secretas que hay repartidas por toda Koholing, por lo que ahora es posible conseguir nuevas y mejores recompensas con ellas, como un detector para las mismas que nos hará la vida mucho más fácil a la hora de buscarlas. Los más veteranos también tienen buenas noticias, ya que sí ha incluido el modo héroe desbloqueado desde el principio, un nuevo nivel de dificultad en el que recibiremos el doble de daño y en el que ni los enemigos ni los objetos que rompamos soltarán corazones para curarnos. Como apuntes, decir que se ha mantenido la mazmorra del color que se incluyó con The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe, aunque en la parte negativa se han eliminado las fotos secretas que podíamos tomarnos con ciertos personajes. Evidentemente hay más novedades y pequeños retoques que se han hecho, especialmente en lo que a secretos y contenido opcional se refiere, aunque sin duda el añadido más importante lo tenemos en su nuevo editor de mazmorras. Esto no es un modo independiente, ya que está completamente integrado dentro de la aventura principal, y a efectos prácticos es una larga misión secundaria en la que deberemos diseñar mazmorras siguiendo los patrones y requisitos que nos impongan para luego intentar superarlas. Se trata de un editor muy básico en el que lo único que podremos hacer será conectar las salas que hayamos explorado en las mazmorras de la historia, por lo que no será posible modificar o personalizar estas habitaciones de ninguna manera. El problema de este planteamiento es que nuestras creaciones no retienen la esencia de la saga y no son nada divertidas, asemejándose más a lo que cabría esperar de un roguelike que a una experiencia auténticamente cedera, por lo que únicamente nos dedicaremos a correr de una habitación a otra matando enemigos, abriendo cofres y sin la necesidad de memorizar su diseño de resolver puzles. Y todo ello por no hablar de que todas las salas ya no las conoceremos de antemano y que, por necesidades de las conexiones que tenemos que realizar, nos tocará repetirlas en más de una ocasión. Como era de esperar, a nivel gráfico se trata de un juego rehecho completamente desde cero que abandona el pixel art para abrazar un nuevo y curioso estilo visual tridimensional que emula el estar ante un diorama que cobra vida, dándole tanto a sus personajes como sus escenarios un toque muy particular y de juguete, con texturas que emulan el plástico y otros materiales. El resultado es simple y llanamente espectacular, todo un regalo para la vista que desprende simpatía, encanto y muchísima personalidad, diferenciándolo de todo lo que habíamos visto hasta ahora. Quizá lo más polémico sea su rendimiento, ya que si bien es capaz de mantener casi siempre las 60 imágenes por segundo cuando estamos en interiores, en exteriores le cuesta algo más alcanzar esta cifra, lo que no impide que disfrutemos de una experiencia de juego suave y fluida la mayor parte del tiempo. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que aplaudir con fuerza el trabajo que se ha realizado con la banda sonora, instrumentalizando sus inolvidables temas musicales para hacer que suenen mejor que nunca. Los efectos también son de gran calidad, y el doblaje se limita únicamente a los típicos gritos y expresiones de Link, por lo que no esperéis conversaciones con voces. La gran noticia aquí es que esta es la primera vez que de forma oficial podemos jugar a esta aventura en nuestro idioma y con una traducción impecable y de gran calidad. The Legend of Zelda Link's Awakening es uno de los mejores juegos de Game Boy y ahora también de Nintendo Switch, una obra maestra temporal y de una calidad incuestionable que encuentra en este remake su mejor cara para ofrecernos la misma aventura que ya pudimos disfrutar en 1993, pero con un nuevo encantador apartado audiovisual y multitud de pequeños retoques jugables que terminan de redondear una de las entregas más queridas de esta legendaria sala. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis.